Hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Aume organiza la Biblioteca Humana que se trata de poner a conversar a dos personas y el pretexto central de la conversación es la recomendación de un libro. El lector te cuenta su experiencia y la persona a partir de los temas del libro se genera esta conversación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.